¡Hey qué tal gente! ¿Cómo están? Yo soy Percifero y vamos a reaccionar a Saúl la tocó como Eranibaby, con Saúl el aguardo halcón de ti quiero ser... no sé, quiero ser... ¡Tu amor! No, ese es mi gran anhelo, mi mayor anhelo... Que si pasas a mi lado como un idiota, no hayo que hacer, tu pantalón apretado, me hace que a fuerza te voy a... ¡Ah! Soy ese celular imagínate, mira... Es que te quiero bastante, lo más importante, de ti quiero ser... Seré tu perfume más caro para que me uses si vas a salir... Seré el paisaje más bello para que tan solo te piques en mí... Seré tu vestido entallado para que tu cuerpo deslices en mí... Por favor, es romántico, ¿no? Sí, está linda... Flow Guillermo... Sí... Por la antiquidad del video es que lo saco... Soy celular apagado, si estás a mi lado no puedo ni hablar... ¿De qué me sirven los versos que yo en el espejo me pongo a ensayar? Hasta me siento nerviosa y como un imbécil... Me quedo al final... Que yo soy tu maquillaje porque siempre cubro todos tus defectos... Dicen que me faltan lentes porque yo en ti lo miro perfecto... Pero cuando me desprecias... Me siento como un insecto... Me siento como un insecto... Se siente chico... Claro, pero dijo yo... Sí, como un insecto... Me siento... Es un insecto... Me siento como un insecto... Me siento como un insecto... Me siento como un insecto... No puedo ni hablar... Ya, pero le dije... Te tocaba ya, te sentías muy insecto ya. Así que nada gente, espero que la vayamos si las desayas y por si feriando con Manali Baby.